Aún nuestros momentos a solas, mira que belleza, estoy soñado Yo sé, yo sé Ay, te amo Buena ¿Todo bien? Ajá ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy feliz de este paseo, los dos solitos, como lo imaginaba Sí, 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 amor No sé, escucho algo raro, ¿tú lo escuchas? No, 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 no sé, debe ser el motor, amor Yo escucho algo raro, no, yo me voy a ver ya Para, ahora ya, para que yo, yo escucho algo raro Eso no es nada, ¿no? ¿Lo puedo creer? Hola, lao ¿Qué es este tipo acá otra vez? Tuve que ponerme mis propias heces Pero solo llevamos 15 minutos de carretera Tenía hambre Doctor, son 24 horas al día No, 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 silencio, silencio ¿Cómo te hace sentir eso? Pues mal ¿Qué pena por llegar tarde? Buena la rata, buena, hey, ¿todo bien? Este es el doctor que me diste Brother, la verdad es que esta vida está loca y nos vamos a ir No, no, no No, 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 no